El diputado y productor cafetalero Juan Ramón Obregón dio a conocer que para este año se espera una cosecha de entre 3.6 a 3.7 millones de quintales oro. La producción ha venido creciendo a partir de todo el apoyo que ha recibido principalmente el pequeño y mediano productor. Los grandes productores han hecho sus inversiones y eso se ha juntado para que año con año esté creciendo. El volumen de producción y de productividad en Nicaragua. Por otro lado, el mercado de este año producto de una serie de factores o elementos foráneos. Hay toda una expectativa con los precios. Y ha estado en la banda ya tres semanas. En las últimas tres semanas de 180 a 210 dólares. Algo que es muy alentador porque tenemos tres años atrás que tuvimos precios muy bajos. Incluso en algún año trabajando con pérdidas. Entonces este año lo importante es que el productor va a vender bien su café. Y eso genera posibilidades de reinversión, además de ingresos para el país para que sigamos avanzando en los programas que el gobierno va a desarrollar en beneficio de la población. Y sobre todo que el productor puede pagar su deuda, amortizar su deuda y reinvertir en la cafeicultura. De manera que este año para nosotros es altamente positivo. Obregón afirma que en este ciclo cafetalero se requiere de mano de obra entre 350.000 a 400.000 obreros. En toda la cadena eso tiene que ver con fincas, recolección, tiene que ver con transporte, tiene que ver con beneficio húmedo y seco. De manera que entre 350.000 y 400.000 obreros trabajan. Que haya salido gente, indudablemente todos los años lo hace, esa es historia. Pero nosotros que estamos en el campo, los productores, los obreros están ahí trabajando, esperando la cosecha. No creemos por ninguna razón que nos quedamos sin obreros. El año pasado dijeron lo mismo y hubo mano de obra permanente durante todo el año. Noticias 12, Darlene Tellez